Con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, procuraremos lo más importante para todo ser vivo, la salud, la vida. Los dominicanos hemos dado cátedra de lo poderosos que somos cuando nos unimos bajo un mismo objetivo, una misma bandera y ahora la vida y sus circunstancias nos brindan la oportunidad de volver a hacerlo. Aquí estamos reunidos representantes de todos los sectores de la vida dominicana, instituciones públicas, empresariado, líderes comunitarios de opinión, políticos, influenciadores, profesores, ONG, agencias internacionales y todo el pueblo dominicano. Si hay algo que tenemos absolutamente todas las dominicanas y dominicanos en común en este momento es que queremos superar esta crisis sanitaria y para conseguir lo anterior debemos abrazar todos juntos esto que hemos bautizado como un Plan País, cuya construcción empezó desde el momento en el que asumimos el gobierno de la República Dominicana. Es por ello que antes de hacer el lanzamiento oficial del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, quiero que me permitan poder narrarle a ustedes cómo hemos llegado al día de hoy. Nosotros ahora vamos a ver cómo ese timeline de avances del gobierno en la contratación y aprobación regulatoria de vacunas contra el COVID-19. Nosotros hemos, desde el primer momento que asumimos el gobierno, pues empezamos a trabajar el mismo día 16 de agosto para que todos juntos, aunando el esfuerzo y aún más con un sinnúmero de actores para cumplir con la promesa establecida por el presidente Luis Abinader el 16 de agosto del 2020, quien en su discurso de toma de posesión aseguró que todos los dominicanos tendrían acceso a la vacuna de manera gratuita. Pero además, haciendo uso correcto de todos los procesos legales y sanitarios, nosotros hemos hecho lo posible y hasta lo imposible para poder nosotros conseguir contratar la cantidad de dosis de vacunas necesarias para todo el pueblo dominicano. Llegó el momento de nosotros presentarles a todos y a todas el cómo realmente nosotros vamos a implementar, a aplicar todo lo que serán las dosis necesarias a partir desde cuando lleguen esas primeras dosis. Les cuento, en agosto del 2020 se inició el acercamiento y la negociación con los principales fabricantes de vacunas contra la COVID-19. Quiero aclararles algo. Ya la gran mayoría de los países habían iniciado su proceso de negociación con las principales farmacéuticas que estaban en proceso de investigación desde marzo y de marzo-abril. Por tanto, cuando nosotros llegamos en agosto y asumimos las riendas del gobierno dominicano, no había inicio con ninguna de esas farmacéuticas de negociación y nos dio mucho trabajo, muchas conversaciones para poder nosotros enlazar en la cola de todas esas farmacéuticas y que nos permitieran la cantidad de vacunas necesarias para todo el pueblo dominicano. No obstante, pues no tuvimos miedo y no descansamos hasta lograr esa meta. Iniciamos ese acercamiento inmediatamente en agosto con todos los fabricantes de vacunas contra la COVID-19. En septiembre, ya nosotros empezamos a suscribir el arreglo de compra con Gavi Alliance para adquirir dos millones de dosis variadas a través del mecanismo que se conoce como COVAX. En octubre del 2020, suscribimos el contrato de compraventa anticipada con AstraZeneca por una cantidad de 10 millones de dosis de la vacuna AZD-1222. Esto yo quiero hacer mención y agradecer a través de un grupo de empresarios, pero encabezado por el señor González Búnster, que tiene unas relaciones muy buenas, tanto con el grupo de Carlos Slim y la fundación del señor Bill Clinton, ambas fundaciones que son de los principales propulsores de esta vacuna y por su amistad y su acercamiento con estas dos grandes fundaciones, pues conseguimos realmente poder nosotros lograr firmar esas 10 millones de dosis cuando ya prácticamente la fábrica estaba cerrada, todo tipo de petición. En octubre del 2020, conseguimos la aprobación congresual del arreglo de compra comprometida con Gavi Alliance. En noviembre del 2020, conseguimos también lo que fue la aprobación congresual del contrato de compraventa por anticipado con AstraZeneca. En noviembre del 2020, también fue la creación e integración de la Comisión Nacional de Vacunas. En diciembre del año pasado, continuamos el acercamiento y la negociación con los principales fabricantes de vacunas contra la COVID-19. En diciembre del 2020, emitimos la resolución número 00053 del Ministerio de Salud Pública, que autoriza a la Dijemaps a otorgar permiso especial transitorio a las vacunas contra COVID-19. En diciembre del año pasado, pues se aprobó por parte de la Dijemaps el permiso especial transitorio a la vacuna AZD1222 de AstraZeneca. En enero de este año, se suscribió el pliego de condiciones con Pfizer para la adquisición de 8 millones de dosis de la vacuna ARNM-BNT162. En enero de este año también, pues se consiguió la aprobación para la vacuna Pfizer. Y luego, en enero del 2021, pues se modificó la ley 340-06 sobre compras y contrataciones para acelerar la oportuna adquisición de vacunas durante el estado de emergencia. Febrero del 2021, se suscribió el acuerdo de suministro de Sinovac para la adquisición de 768 mil dosis de la vacuna CoronaVax. En febrero del 2021, se aprobó por parte de Dijemaps del permiso especial transitorio a la vacuna de Pfizer. En febrero, se conformó el Centro Neurálgico del Plan Nacional de Vacunación, presentando nosotros todo lo que será el Plan Nacional de Vacunación en unos minutos. Continuamos en febrero el acercamiento y la negociación con los principales fabricantes de vacunas contra la COVID-19. También suscribimos el acuerdo de compra de vacuna con el Serum Institute de la India para la adquisición de 110 mil dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca-COVID-Shield. Yo quiero hacer ahí un parar para explicar algo. No obstante, nosotros logramos tener los acuerdos firmados de compra-venta para un total de 21 millones de vacunas. Con eso, nosotros estamos cubriendo el 70% de toda la población dominicana que está hábil para recibir la vacuna. Y no obstante, esta firma con estas 110 mil dosis de la vacuna AstraZeneca es parte del gran esfuerzo que seguimos haciendo para conseguir que lleguen antes que lo establecido por lo ya afirmado. El mundo realmente está en una batalla, todos los países, de conseguir las vacunas lo antes posible. Y nosotros estamos dentro de esa lucha. Por eso, estamos esperando que realmente esas farmacéuticas no se respondan para que luego de hoy, que ustedes van a conocer el plan de vacunación, inmediatamente llegue la primera dosis, empezar a aplicar la vacuna contra el COVID-19 a toda la población dominicana. En febrero del 2021, pues también pasó lo que fue la aprobación por parte de Dijemaps del permiso especial transitorio de la vacuna Coronavax de Sinovacs. También la aprobación por parte de Dijemaps del permiso especial transitorio de la vacuna Oxford-AstraZeneca-COVID-Shield. Ahí explico lo siguiente. Al ser AstraZeneca, estas 110 mil unidades que compramos fabricadas en la India, de cada país de origen, Dijemaps tiene que aprobar el permiso especial transitorio para la aplicación de las mismas. Hemos hecho todo dentro del marco de la ley. La emisión también en febrero de la circular número 0001133 de la DGA, que autoriza el despacho expreso y prioritario de todas las vacunas contra el COVID-19. Ahora vamos a pasar entonces a mostrarles lo que será Vacunate RD. Nuestro Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID-19, pues consta de cuatro principios básicos. El primero es el respeto igualitario. Cuando nosotros hablamos del respeto igualitario, pues hablamos de que todo dominicano tiene derecho a que cada persona pueda recibir de manera individual y de manera espontánea y precisa lo que será la vacuna para el COVID-19. Porque todos los seres humanos, pues gozan de la misma condición moral y debemos tratarlos de acuerdo a ese reconocimiento. La equidad nacional es porque debemos asegurar la equidad en lo que es el acceso a las vacunas y a sus beneficios dentro del país para los grupos que soportan mayores cargas derivadas de la pandemia del COVID-19. Bienestar humano. Proteger y promover lo que es el bienestar humano, en especial la salud, la seguridad social y económica, los derechos humanos y las libertades civiles y el desarrollo infantil. Legitimidad. Tomar decisiones a nivel nacional acerca de las asignaciones de las vacunas y la priorización de los grupos que los recibirán, mediante procesos transparentes sustentados en valores comunes y la mejor evidencia disponible científica y con la representación y los aportes apropiados de las partes afectadas. Los objetivos del Plan Nacional de Vacunación son cuatro. El primero es proteger lo que es la integridad del sistema de salud, reducir la mortalidad asociada al COVID-19, reducir la morbilidad severa y el contagio del COVID-19 y reducir el riesgo de contagio de toda la población en general. Nosotros usamos una serie de criterios para la priorización en el proceso de vacunación y se va a priorizar de acuerdo a lo que es la edad, el riesgo de contagio y las comorbilidades. Por otro lado, ¿cuántas personas realmente se vacunarán en el 2021? Pues nosotros vacunaremos, si Dios quiere, 7.8 millones de personas, los cuales están en el rango de mayores de 18 años. Y se van a necesitar 15.6 millones de dosis para vacunar a todas estas personas. Por ello, se han comprado más de 21 millones de dosis, pero seguimos haciendo todo lo que sea humanamente posible para que puedan llegar lo antes posible e iniciar este plan de vacunación nacional. ¿A quién le toca realmente vacunarse en cada fase? Nosotros hemos dividido este plan de vacunación en tres fases. Y la primera fase, pues, tiene que ver con todas las personas, el personal de salud, la fase 1A, de primera línea que atienden los centros COVID. Por eso es que más nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo. Tenemos casi un año trabajando todas esas personas, ese personal atendiendo a todas las personas infectadas del COVID-19. y merecen ser protegidas lo antes posible. La fase 1B, el resto del personal de salud, todas las edades. La fase 1C, adultos mayores de 60 años, con comorbilidades, priorizando a aquellos que estén en asilos de ancianos. La fase 1D, adultos mayores de 60 años, población militar, incluyendo primera línea del ejército, policía y marina de guerra. Y también en esa fase 1D, están incluidos todos los docentes. En la fase 2B, pues, vamos a vacunar a la población entre 50 y 59 años de edad con comorbilidades. Y la fase 2B, será el resto de la población que tenga de 50 a 59 años. En la fase 3B, vamos a vacunar a la población entre 18 y 49 años con comorbilidades. Y en la fase 3B, al resto de la población entre 18 y 49 años. La priorización realmente de los grupos por población, pues, será de la manera que ya nosotros hemos descrito. Pero es importante aquí destacar cuáles son las comorbilidades que hemos definido. Y estas son hipertensión, diabetes, obesidad, asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y cáncer. Nosotros hemos conformado lo que hemos llamado el centro neurálgico. No es más que la gobernanza del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Es algo complejo y, por tanto, nosotros vimos la necesidad de armar una estructura, una estructura en donde vamos a ver ahora cómo están integradas y cómo hemos ido trabajando de la mano todas las instituciones públicas y también el sector privado, en general, toda la sociedad dominicana. Está presidido, por supuesto, por el señor Presidente de la República y luego está el Consejo Directivo, el cual entonces está representado por la Vicepresidencia y en la misma línea, acompañado, por supuesto, de lo que coordina la Vicepresidencia, que es el Gabinete de Salud. Luego está la Coordinación Central y, finalmente, entonces, contamos con ocho grandes equipos de trabajo para poder realmente llevar a cabo este Plan Nacional de Vacunación con éxito. El primer equipo está figurado para manejar todo lo que es la demanda y la segmentación. Luego está lo que es la identificación y la gestión de los centros de vacunación. Luego, el otro equipo es logística, distribución y manejo de residuos. Por eso, lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente aquí en este equipo, pues ha jugado un rol sumamente importante. Para nosotros es importante cuando se van a aplicar casi ocho millones de vacunas que no veamos en nuestras calles y en nuestras playas jeringuillas y material desechable luego que vaya pasando toda la jornada de vacunación. Y todo eso también será cuidado. Tenemos también el departamento, el equipo de seguridad, el de comunicación, los sistemas informáticos, soportes, identificación de vacunados. El departamento legal y el equipo de finanzas y compras. Existen aquí una serie de entidades participantes y les voy a nombrar algunas. Por supuesto, presidido por el señor Presidente de la República, la Vicepresidencia de la República, lo que es el Ministerio de Salud Pública, de Hacienda, Medio Ambiente, Información, Análisis y Estrategia, el CONEP, la ONE, la Junta Central Electoral, la OPTIC, el C5I, el PAI, Aduanas, Dijemaps, Ministerio de Defensa, PROMESE-CAL y la Procuraduría General de la República, entre otros. Puntos de vacunación. Nosotros hemos dividido los puntos de vacunación en dos grandes grupos, intramurales y extramurales. Los intramurales son los establecimientos de salud que ofrecen atención especializada a pacientes en grupos de riesgo y en estancias de envejecientes. Lo que son los extramurales son los puestos fijos de vacunación ubicados en lugares estratégicos de las diferentes comunidades, así como puestos móviles para nosotros poder llegar a todas las comunidades de difícil acceso. La logística de distribución de la vacuna, pues, por supuesto, empieza, y le damos seguimiento, desde los laboratorios que han producido las vacunas, luego, pues, llega a los aeropuertos nuestros, luego a un gran centro de acopio central, luego se distribuyen a los diferentes centros de acopios regionales, luego iría a lo que son los puestos de vacunación intramurales y extramurales, y luego ya a lo que serían los vacunadores y, por supuesto, a la población. Ahí termina todo el ciclo de lo que nosotros hemos trabajado en la logística de distribución de la vacuna. El esquema de funcionamiento con los puestos de vacunación, pues, empieza cuando llega la persona el acceso a vacunarse, luego va a llegar a un espacio que será la recepción y la espera donde se deberá sanitarizar lo que son las manos y también se le tomará la temperatura con el consentimiento también informado. El consentimiento informado es un documento legal en el cual cada ciudadano, de manera libre, autoriza que se le aplique la vacuna. Luego llega a un registro. Ese registro es un registro manual y también digital. Luego pasa ya a lo que es la mesa de vacunación y también tendremos un espacio que es habilitada para una zona de observación, en el cual, pues, el que acaba de ser vacunado puede quedarse ahí por si quiere esperar a ver si tiene algún tipo de reacción que a nivel mundial, déjenme decirle, es muy bajo ese porcentaje. Y finalmente, pues, ya podrán salir a sus trabajos o a reintegrarse a su vida social. Los formularios de registro para los puestos de vacunación, pues, tendremos lo que yo le acabo de mencionar, lo que es el formulario del consentimiento informado, el cual deberá firmar toda persona que sea vacunada. Y luego, entonces, también se llenará y tendrá la tarjeta de vacunación COVID-19, en donde estará toda la información de la persona que ha sido vacunada, la fecha en que fue vacunada y la próxima fecha de la próxima dosis, cuando le toca, en el lugar que le toca, el tipo de vacuna que deberá ser la misma que se le haya aplicado en la primera dosis. Esa tarjeta, cada persona tiene que guardarla, pero, sin embargo, nosotros también, esa información estará de manera digital. Cuando le toque su fase, podrá tener tres formas de registrarse y, de esa manera, pues, agendar su cita. Nosotros hemos diseñado, y ya está lista, una aplicación para que desde sus teléfonos celulares inteligentes pueda acceder y registrarse y hacer su cita cuando le toque y esté dentro de su fase. También tenemos habilitado una serie de call center en donde, a través de un número telefónico, pues, usted podrá llamar y también registrarse. Y también, pues, nosotros contamos con una plataforma, la cual estará disponible para que, a través de esa plataforma, ustedes también puedan registrarse y hacer su cita para la vacunación. Pueblo dominicano, el éxito de este plan, que hemos denominado un plan vivo, pues, hay una serie de variables a tomar en cuenta y que la experiencia de otros países nos ha hecho considerar y por eso insistimos en que es un plan vivo, porque tenemos que estar actualizándolo para buscar mejoras en cada momento y estar atentos a cualquier cambio que ya sea a través de las vacunas o cambios para mejoras dentro del territorio nacional podamos aplicarle. Yo quiero insistir en que es una responsabilidad compartida de las más de 10 millones de personas que tenemos la dicha y el honor de habitar en la República Dominicana. Tenemos casi un año en contra de lo que hemos llamado una guerra que estamos batallando para vencer esta pandemia, la cual todos nosotros hemos ido enfrentando usando lo que son las medidas sanitarias como nuestros principales aliados. Ahora contaremos con una herramienta que sumadas a todas las anteriores es la más poderosa y es la única y es la vacuna. Nada será lo suficientemente grande para acabar con esa convicción que tenemos cada uno de nosotros, darlo todo para volver a la normalidad y para ello se hace imperativo que todos nos vacunemos. Confiamos en cada uno de ustedes para hacer de esta misión patriótica una victoria definitiva. Amigos de la prensa, estamos en la mejor disposición de responder las dudas que a todos ustedes les surjan. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Con este aplauso auditorio de pie aplaudiendo las palabras de la vicepresidenta de la república y en ellas todo el esfuerzo del gobierno dominicano para poder poner en funcionamiento este plan nacional de vacunación llamado Vacunate RD. Procedemos señoras y señores a abrir la sesión de preguntas y respuestas con los miembros de la prensa. Quiero antes perdón, María. Sí, señor. Sí, quiero primero felicitar a todo el personal del gabinete de salud empezando por la vicepresidenta el gran trabajo que han realizado el ministerio del servicio nacional de salud nuestros asesores ministros otros ministerios que han también participado como es el de defensa quiero agradecerles a todos. El tema quiero puntualizar algo con el tema de la compra de las vacunas el gobierno dominicano lo expresó la vicepresidenta como fue el proceso desde que llegamos empezamos a hacer las acuerdos y los contactos es bueno saber que no podíamos comprar vacunas que no fuese aprobada por los organismos reguladores de sus países de origen o sea el gobierno con recursos del gobierno no podía comprar vacunas que no fuesen aprobadas por sus organismos de origen según nuestras leyes dominicanas por eso después tuvimos que hacer una reforma a esa ley no obstante es un grupo de empresarios como dijo Raquel encabezado por Orlando González Buster por sus contactos se acercó y ese grupo de empresarios para hacer el contacto con AstraZeneca empresarios que vamos a publicar y que agradecemos mucho lograron donar 8 millones de dólares para hacer el contrato con AstraZeneca mientras tanto también el gobierno hacía un contrato con el COVAX patrocinado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud esas vacunas parte de esas vacunas debieron llegar aquí entre enero y febrero y no llegaron y en este proceso ha habido no ha habido la solidaridad requerida de los grandes países no ha existido en esta crisis por lo tanto nosotros entonces tuvimos que hacer acciones que fueron más allá de los contratos que teníamos y de los acuerdos también y por eso bajo la marca y el patrocinio de el AstraZeneca adelantamos y compramos lo que dijo la vicepresidenta vacunas de AstraZeneca que estaban que están fabricadas en la India con la misma usted sabe en la misma la misma vacuna lo único que con otro país de fabricación pero no obstante eso como queremos que lleguen las vacunas antes y lo más costoso es que no lleguen a tiempo también acudimos a Sinovac una vacuna hecha en China de mucha efectividad y con una compañía de mucha experiencia en la producción de vacunas y adquirimos 768 mil y también el gobierno chino nos donó 55 mil vacunas también aparte en adición a esas 768 de la marca Sinopharm antes de finalizar este mes y más pronto lo que ustedes piensan va a llegar una primera parte de AstraZeneca para el COVID especialmente para los de primera línea del COVID según el plan de vacunación y también tenemos promesa de que la Sinovac va a llegar antes de finalizar este mes lo que nos va a adelantar en la primera etapa nuestro trabajo cada día es buscar que lleguen esas vacunas lo antes posible en este momento de pandemia esa solidaridad no se ha expresado como debió hacer Cobas como dijo debimos tener más de 500 mil vacunas que debieron haber llegado entre enero y febrero y no llegaron yo le he dicho a muchos de estos países que si es cierto que ellos tenían que vacunarse primero pero yo no pedía que nos regalara nosotros hemos comprado nuestra vacuna pero tampoco que no las quitaran según la orden en la cual nosotros teníamos establecido y es bueno que ese detalle también lo conozca el pueblo dominicano porque así como nosotros que aunque nos va a llevar y ustedes verán antes que la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo pero así están los países de menos capacidad económica en todo el mundo haciendo una guerra desesperada para que le llegue la vacuna sin solidaridad esa es la realidad del mundo de hoy estamos dispuestos a cualquier pregunta Buenos días soy Altagracia Ortiz de la edición de salud del periódico Hoy preguntar ¿Dónde estás Altagracia? Ah perdón ¿Cómo está usted? Preguntar el costo general de estas vacunas que nos van a llegar por las diferentes vías ¿A cuánto asciende el costo general de todos estos biológicos? Número dos en el caso de la para la vicepresidenta en el caso de la población envejeciente que no está recluida en los hogares sino que está en sus casas ¿Cómo se hará ese proceso? ¿Habrá personal visitando casa casa por casa? Un poco que nos expliquen el proceso con esa población que no sé a cuánto asciende tampoco y no sé si ustedes han medido también el nivel de rechazo o aceptación porque aunque todo mundo quiere que llegue la vacuna hay también grupos que la rechazan que dicen que no se van a poner esa vacuna si ustedes contemplan algún plan nacional de sensibilización y de educación a través de medios a través de las vías que el gobierno considere conveniente muchas gracias sobre el tema de la esos planes y le va a hablar la vicepresidenta solamente sobre el tema económico de las vacunas el en el caso de AstraZeneca el contrato fue de un precio estimado de 4 dólares pero que no podía pasar de 6 dólares en el caso de Pfizer fue de un contrato de 12 dólares en el caso de Sinovac fue un contrato por menos de 21 dólares cada vez que las vacunas están aprobadas y aumenta el tiempo se van encareciendo por eso las que adquirimos primero bueno pues están con a un precio menor todas estas bueno y la COVAX que esos detalles ya lo dará la vicepresidencia que fue a través de la OMS todas estas vacunas están compradas directamente a los laboratorios o países que la de origen directamente a ellos y se publicarán todos esos detalles con toda la transparencia que nosotros hemos implementado en el gobierno imagínense que estamos empezamos este día de hoy a publicar todos los pagos con los nombres de cada uno de los contratistas y suplidores del gobierno con mucho más razón pues entonces ya ustedes tendrán información sobre eso en cuanto a las encuestas hay que decir que hay una hay alrededor de un 40% de la población que dice que no quiere vacunarse eso ha sido constante en los estudios de opinión por eso nosotros le hemos pedido a todas las asociaciones a todas las instituciones que nos ayuden a convencer a la población dominicana de que estas vacunas son seguras de que estas vacunas es lo mejor que les puede pasar a ellos todas y que en el peor de los casos de cualquiera de ellas en su peor evaluación de eficiencia disminuye radicalmente la la intensidad de la enfermedad y en el y en gran parte pues tiene una enorme eficiencia que ha demostrado en otros países tanto la AstraZeneca como la Pfizer como la Sinovac han sido vacunas probadas y la cual son extremadamente seguras por lo cual no hay vacunarse así que a todo el país le pedimos que nos acompañen en a esa población que por razones normales y pues no tienen o no quieren vacunarse sobre los temas de la distribución por favor si bueno pues tendremos y ya se dará a conocer un plan para concientizar a toda la población a que realmente ese porcentaje que ahora mismo lo hemos medido y ronda el 40% pero que hay que aclarar algo eso solamente no ha sido en la República Dominicana eso es a nivel mundial y eso responde miedo a lo desconocido miedo a lo nuevo pero pero a medida que realmente iniciemos esa vacunación pues yo estoy segura más ese plan de concientización que tenemos que la totalidad de la población que debe vacunarse así lo hará en cuanto a las personas que tengan problemas de movilidad pero sobre todo los envejecientes en los asilos pues irá todo un equipo los equipos necesarios ya lo tenemos realmente identificados y esas personas envejecientes en esos asilos y personas que tengan problemas de movilidad recibirán su vacuna en el lugar donde en ese momento estén habitando saludos saludos buenos días señor presidente y demás funcionarios voy a aprovechar para hacer dos preguntas sencillas la primera es si los indocumentados tendrían acceso hacia estas vacunas y la otra es si existe la posibilidad de exigirle a las farmacéuticas ante su incumplimiento que libere la patente para que esas vacunas se puedan producir en laboratorios dominicanos y si existe realmente la logística en el país para reproducir esas vacunas anticovid si mira buena pregunta primero estas vacunas nosotros las hemos comprado pensando en los dominicanos y las dominicanas hay un tema que es fundamental cada dominicano tendrá una ficha tanto digital como física como ha explicado la vicepresidenta para saber cuando se vacune porque tiene que vacunarse la segunda dosis con la misma vacuna por lo tanto uno de los problemas de esos indocumentados es también ese problema de ese registro mientras tanto nosotros vamos a ir vacunar las vacunas que están llegando vamos a ir vacunando a los dominicanos y dominicanas y veremos también esa falta de solidaridad que yo he dicho que ha habido de muchos países ricos vamos a ver también como ellos contribuyen porque nosotros si no tenemos mucha posibilidad de ser solidarios ni de contribuir en la otra parte de su pregunta perdón sobre el tema de si perdón miren nosotros hemos llegado yo conversé en tres ocasiones con los directivos de Moderna con la cual no habíamos llegado a acuerdo que es otra vacuna hecha en Estados Unidos ellos decían que la primera vacuna podía llegar en agosto estoy hablando desde diciembre cuando ya fue aprobada porque anteriormente no había sido aprobada recuérdense que todas las vacunas fueron aprobadas en diciembre en sus respectivos países y yo le pedí en ese momento al ello mencionar la incapacidad que tenían le pedimos que nos hiciéramos algún acuerdo para la patente igual lo hemos hecho con otra de las compañías y hasta ahora no hemos recibido una respuesta positiva en el país los las medicinas biológicas no hay los equipos según nosotros consultamos a varios laboratorios pero ellos adquiriendo algunos equipos adicionales podrían hacerlo pero si fuese de emergencia nosotros podríamos contratar cualquier otro laboratorio en latinoamérica para que fuese producir para ambos países o sea de ellos si ellos nos hubiésemos llegado a un acuerdo a la patente como les sugerimos nosotros entre noviembre y diciembre hubiéramos podido producir para nosotros en algún laboratorio de algún país latinoamericano y quiero decir que debido a esa experiencia nosotros estamos haciendo un plan a través del bandex para financiar de que en este país ya los laboratorios de producción de medicinas que hay muchos en excelente calidad incluso exportando muchas medicinas tengan la capacidad también de producir esas medicinas biológicas sin ningún problema y el gobierno lo va a financiar para que adquieran los equipos del lugar Presidente completando esa información que usted acaba de dar quisiera pues compartir con todos ustedes que el Presidente Abinader con su visión de futuro y de desarrollo precisamente ha ido trabajando en ese tema sobre la posibilidad de nosotros en el país producir vacunas y por supuesto no solamente la vacuna para el COVID sino otras vacunas y se ha estado teniendo una serie de acercamientos con diferentes farmacéuticas pero una buena noticia es que hace apenas 10 días más o menos se acaba de inaugurar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra un laboratorio de biología molecular el cual con esfuerzos y colaboración tanto más hacia adelante de otros científicos a nivel internacional pues están en la disposición de empezar a producir pues vacunas dentro de ese laboratorio que fue donada por una fundación de empresarios aquí en la República Dominicana o sea que estamos avanzando estamos pensando en lo que pudiera ser esa producción nacional de vacunas y si Dios quiere pues lo vamos a lograr en un año usted puede estar seguro que aquí va a haber capacidad para producir los medicamentos más avanzados con el financiamiento que le vamos a dar a los laboratorios que no que no ni 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 Gracias.